Cerca de 40 familias se han visto afectadas por la temporada de lluvias en el municipio de Nariño. Las fuertes precipitaciones de los últimos días provocaron que Río Venus se desbordara, afectando una vía y dejando así incomunicadas a tres veredas del corregimiento de Puerto Venus de Nariño. Los territorios afectados en los que habían cerca de 200 personas fueron Quebrada Negra, El Piñal y Guadualito, según informó José Rendón, funcionario de la alcaldía de Nariño, quien además manifestó que en la zona ya hay maquinaria pesada trabajando en la remoción de piedras. Es una zona compleja, pues es normal que cada vez que hay lluvias el río salga de su cauce y se lleve la vía, por eso el trabajo con las máquinas es algo momentáneo, por ello hay un proyecto de construir una nueva vía. Se está trabajando en ello, añadió Rendón. Por otra parte, Jair Cardón, habitante de Puerto Venus, señaló que la principal afectación es que los campesinos no tienen cómo llevar sus productos al casco urbano del corregimiento para comercializarlos. También se les dificulta llegar a las escuelas y centros médicos.